Poliseo de Springview, evento de calidad de mandar por la vida, no se permiten colores, acento el rojo Sigue tu camino que sin ti me va mejor, ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Hijo de puta ahora soy peor, ahora soy peor, ahora soy peor Sigue tu camino que sin ti me va Miren todos, es el niño que canta Movimiento Naranja, anda cántame esa canción de mierda Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Canta la entera coño, Movimiento Naranja Movimiento Naranja, el futuro está en tu mano, Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano